Los pobres ya no caben. No tienen espacio. ¿Por qué no? En Cachito, la ciudad es muy grande. Bien, ven. ¿Adelante? 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 El resto de los entornados, por favor, vamos. ¿Adelante? ¿Adelante? El barrio. Ya pasó a manos de alguien más. Hay que empezar hoy. Se los de mi no quiere llegar a meter ya siempre. Mis hijos, pargan en el ayuntamiento. Pero nada de todos funcionaron. ¡Nadio libre! ¡No se impade! ¡Nos vemos en la edición siempre! ¡No nos vamos a alzar! ¡No! ¡No me quites! ¡Ne Mansion, Lisa! ¡No! ¡No viven v estos ratos! ¡Gracias!